Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano. Hoy es jueves primero de diciembre y nos espera una máxima temperatura de 70 grados por ahí de las 4 de la tarde. Pero vamos a ver hasta cuándo se quedan esas temperaturas cálidas con nosotros. Vemos que el sábado y el viernes continuamos en el rango de los 70's. Para el sábado, 20% probabilidad de precipitación. Sin embargo, para lo que es el domingo en la noche, lunes en la madrugada, es cuando se acerca otro frente fresco que trae consigo 60% probabilidad de lluvias para el lunes, máxima de 53, mínima de tan solo 35. Y para el martes también estamos viendo una pequeña probabilidad de precipitación con una mínima temperatura de 34 grados. Como siempre amigos, si es que usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer por este medio, facebook.com diagonal breves AM. Los esperamos mañana. ¡Gracias!